La revista Cocina Rica presenta a Luana Bombeí Con la participación especial de Chanchi, Parry, Coti, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos ¡Ay, señor Marangatú! ¡Hola, Parry! La misericordia de Dios y apiada de nosotros, ¿qué va a cocinar hoy? ¿Por qué así arrancaba hoy el programa? No, digo nomás, digo, digo ¿Cómo están? Estamos muy chuchis, estamos muy chuchis porque vamos a cocinar chauchas ¿Qué? Chuchis, chauchas, estoy con la CH hoy Chauchas 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 sin palitos Chauchas Vamos a hacer unas chauchas, Parrycito Las chauchas, ¿usted sabe cómo se llaman en otros lugares de la Tierra? No, ¿cómo se llaman? Por ejemplo, acá en Latinoamérica, por otros verdes Ah, mirá Claro Bueno, yo voy a hacer unas chauchas, unas chauchas gratinadas con tomate ¿Eh? Sí, le voy a poner quesito Ay, qué rico Una cosa rica Y le voy a poner también jamón de pollo, ¿sí? ¿Jamón de pollo? Ahí sale, chauchas gratinadas con tomate y jamón de pollo ¡Qué rico! ¡Cómo me gusta la chaucha! Está bueno, para una cena espectacular, para un almuerzo Podría ser como para acompañar algo porque tenía un millano para un almuerzo A no ser que me dé un kilo Por eso, como para acompañar, o sea, como una ensalada, por decirlo así Claro, una ensalada de papas, por ejemplo Para acompañar con eso al lado O un fideo haciéndose el tonto ahí Claro O la mantequillería ¿Está bien? Está bien ¿Le puedo decir mi juego de hoy? Saludar a Coticilio Ay, perdón, Coticilio ¿Cómo estás, mi vida? Siempre hermoso, siempre divino Siempre tan cuchufido Lo que pasa es que la gente, la gente saludamos antes Yo saludé, usted no me dio ni bolilla Yo saludé antes, pero hay que saludar otra vez en público una vez que empieza el programa Saludar a los chicos Bueno, ahora sí, cuenta su juego de hoy Juego Pregunta del día de hoy ¿Qué es el sol? ¿El sol es un planeta? ¿Una estrella? ¿O un satélite? Recuerden que la Tierra tiene para su satélite Sí, el sol es una nota musical también Claro, una nota musical El sol es una moneda Peruana Tiene mucho significado, pero estamos hablando del sol 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 Del sol De eso maravilloso que brilla Sí En la inmensidad del espacio Sí Que en enero, febrero y propio diciembre Acá en Paraguay es de terror Un poco fuerte Un poco fuerte Un poquito fuerte No, se está descartando uno ¿Cuál? El planeta Lo descarto el planeta Bueno, vamos a un corte de la vez Vamos enseguida ¿Por qué? ¿Por qué? Y los planetas y los Saturnos y todas esas cosas, es un enredo que yo no entiendo nada. Está bueno aprender de... No, está bien, porque yo, por ejemplo, casi ni sabía que Plutón me lo habían desacuentado de la parte planetaria. Era un planeta y ahora ya no... ¿Qué es ahora? No sé cómo es que quedó. No sé yo, cualquier tontería que anda en el espacio dándose vueltas. O sea, sé que dejó de ser un planeta, pero no sé en qué se convirtió, seguramente algo más pequeño que un planeta. No sé cómo le voy a llamar. No sé, no tengo idea. En un satélite, no sé. En un asteroide. Un asteroide. ¡Ah, hablando de asteroides! ¿Cómo estás, Chanzi? Súper bien, pero quiero aclararles que no soy ningún asteroide. ¡Ah, no! ¡Será una broma que yo te decida! ¡Ah, muchísimas gracias! Porque yo, por más temprano que me levante, porque hoy me levanté a las 2 y cuarto. Ahora, yo lo que quiero saber, Chanzi, es para qué es lo que me alugás tanto. Porque a mí me gusta tener todo listo a las 7 en punto de la mañana. ¿Y qué es lo que haces entre las 7 de la mañana y esta hora? Y vuelvo a dormir. ¡Ah! Pero bueno, si no hay quien aguante. ¡Claro! ¿Qué es lo que haces a las 2 y cuarto de la mañana? ¡Muchas gracias por la canasta! ¡Wow! ¿Qué hay de rico? Todo. No, pero algo que podamos encargar el ambiente ahora. Todo, todo, todo. A ver, algo novedoso. Mirá, a ver qué hay acá. A ver eso. La mortadela. ¡Mortadela! La mortadela con pancitos. Pero qué cosa más deliciosos, con hambre. Un sándwich de mortadela. ¡Mostadela! La mortadela, como me gusta la mortadela. Escuchame, Chanzi. ¿Traes algún consejilio? Por supuesto que sí. El consejo de hoy tiene que ver con que los niños deben saber cómo comportarse dentro del auto, dentro de un coche. Los niños no solo deben saber el comportamiento que deben tener cuando están dentro del vehículo, sino también el de los otros pasajeros y del conductor. Ellos imitan el comportamiento de los adultos. Por eso es muy importante que los padres procuren dar el ejemplo y es recomendable evitar comer, beber, utilizar aparatos electrónicos. Los padres nunca deben inculcar a sus hijos el mensaje de la conducción. Es una tarea de extrema complejidad y que requiere atención máxima. Por eso los pasajeros deben hacer su papel y no distraer al conductor. Y eso es cierto, Chanzi. Te voy a dar toda la razón del mundo. Que los niños copian, imitan. Así que hay que tener no solamente cuidado con las cosas que se hacen, sino que también con las que se dicen. Con todo, porque copian todo. Todo. Si uno dice malas palabras en su casa, el niño evidentemente las va a decir. No como malas palabras, sino que las repite. Y todo es muy gracioso mientras está empezando a hablar. Pero cuando tiene cinco años y está diciendo grosería, la única gana que uno tiene es darle un cachetazo. A ser honesto. Así es. Aunque no hay que ejercer violencia sobre los niños. Pero, pero. Hay que ser conscientes. Ay, mi mami con un zapatillazo me hacía callar, ¿eh? ¿Para qué le voy a mentir? Y mi abuela Cipriana, peor. Con una varilla de tacuarilla. Parrisito, ¿cómo así? Pero no sabe lo que era la viejita, como loca. Ahora está tranquila. Porque apenas camina. Pero ahora ya no le pega, ya se porta bien. No, porque no puede pararse del asiento donde la sientan en la mañana. Pero si esa señora se llega a parar de ahí. Sale con la varilla de tacuarilla como loca por la vida. Cachetea a medio pelo. Le tienen terror en la ciudad de Dísimoso. ¿En serio? Sí. Bueno, mira, padrincito, voy a empezar a cocinar. Piqué, yo voy a usar jamón de pollo el día de hoy, ¿sí? Sí. Jamón de pollo, mis... ¿cómo se llama esto? Las chauchas. Chauchas, no me salió la palabra, muy bien. Tengo acá un poquito de puré de tomate. Le voy a dar un toque de calor, ¿sí? Pueden hacer ustedes incluso una salsa casera, así con cebolla, con muchos condimentos. O directamente la que es compradita, que ya viene condimentada. Bueno, le doy un toque de calorcito, vamos a un corte y regresamos en seguida. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Mientras tanto voy a llamar a mi abuela Cipriana a ver si todavía quiere cachetear. Ay, ya está. Ay, perdón. ¿Cómo estás, Betsy? Súper bien. Qué bueno, mi tesoro. ¿Vas a comer chauchas? Sí. Betsy, mira, te muestro cómo continuamos acá. A ver. Agrego el jamón de pollo. ¿Es como que se sufríe? Sí, es para dar un toque de calorcito nada más. Ah. En realidad pueden hacerlo sin... Ah, va en el coso, en el tomate. Sí, pueden calentar un poquito la salsa, darle un toque de calor y mezclarlo todo en una... Pero es una delicia esto. Exacto. En un bowl o directamente en la misma sartén. Yo lo voy a hacer todo junto nomás ya para no ensuciar. Betsy, escúchame mientras eso se hace. ¿Qué es el sol? ¿Es un planeta, una estrella o un satélite? Eh... Me gustaría dejar en claro que no es un planeta. ¿Viste? Eso fue lo que yo dije también. O sea, ¿es una estrella o un satélite? Ahí tenemos que buscar. Exactamente. ¿Vos estudiaste bien esto? Por supuesto que sí. Ah, me parece divino. Ahora, decime una cosa. Abuelita Cipriana, ¿te pegó con la tacuarilla esa? Por supuesto. Por eso es que aprendí todo. Ah. Hoja de guayaba también se usaba en esa época. Pero vos, vos, ¿qué utilizaba contigo la abuelita Cipriana? Una tacuarilla. Ah. Así te dejaron también, ¿eh? Pobre, igual no hace falta la violencia para que aprendan. No es cierto, no hay por qué, pero vaya a explicarle a la abuelita Cipriana porque la va a cachetear. Mirá, 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 parricito, mirá, mirá, mirá. Paso a un pirexito porque esto lo va a ir al horno y lo voy a poner, mirá, es así. ¿Y quién le va a poner? ¿Queso? Le voy a poner queso para que se gratine. Le voy a dar un toque de horno a esto. ¿Qué queso es? ¿Mutza? Sí, señor, ralladito. Abundante quesito. Pero qué rico. Y me voy al horno, parricito. Así de rápido, así de fácil. Tenemos lista una cena, por ejemplo, ideal. Pero esto realmente es como una cena, ¿eh? Para aprovechar las chauchas, claro. A ver, Coti, ¿me abrís el horno? ¿Te animás? Qué rico. Bueno, vamos, corte mientras regresamos enseguida, ¿eh? Espérennos que ya volvemos. Y vos, Betsy, yo también espero, pero para comer. Ya estamos regresados. Listo para mostrar el plato terminado. Terminado las chauchas gratinadas. Chauchas gratinadas con jamón de pollo. Qué rico. Y tomate. Rico, rico, fácil para una cena, ideal porque es súper livianito. Claro. Así que para esto te doy el honor de leer la receta, los ingredientes. Pero con el mayor gusto, placer y honor. Chauchas gratinadas con tomate y jamón de pollo. Ingredientes, dos puntos. 200 gramos de jamón de pollo, o chi, por supuesto. 300 gramos de chauchas cocidas. 300 gramos de salsa de tomate. Y 30 gramos de queso parmesano rallado. Con esos cuatro ingredientes, así de rápido, así de fácil, tenés lista esta receta. Pero qué cosa más deliciosa. Genial, para sacarte de apuros. Cómo me gusta. Viste, viste, viste. ¿Probaste, Betsy? Yo todavía no tenía el gusto de llevarme un bocado a la boca. Ah, bueno. Ahora vamos a probar, no te preocupes. Vas a probar mi tesoro, vas a comer y te vas a quedar sosegada hasta el jueves. Tranquila, mi tesoro. Bien, juego. Betsy, todo tuya la respuesta. ¿Qué es el sol? ¿Un planeta, una estrella o un satélite? Yo ya adelanté que no era planeta. No, muy bien, muy bien. Entonces las opciones nos quedan entre estrella y satélite. Sí, y usted dijo que la Tierra tenía un satélite. Perfecto, muy bien. Porque yo escuché, pero el satélite de la Tierra es la luna. Ah, entonces el sol, ¿qué es, Betsy? El sol es una estrella. La respuesta correcta es la letra B. Mira un poco. Mira, ¿vos estudiaste astronomía? ¿Economía? No. ¿Y cómo es lo que sabes? Porque he leído libros gracias a la tacuarina de mi hogar. Cultura general se llama. Para que ser astrónomo estás... ¿Pero vos te gustaría ser astrónoma? Sí, porque paso mucho tiempo en el lunes. Pensando por allá, en las nubes. Bueno, chicos, nos despedimos por hoy. Espero que les haya gustado la receta. Enver, si te espero en el próximo programa, que nos visites. Yo sí quiero venir todos los días, si es posible. Cuando quieras. Chau, chicos, nos vemos. La revista Cocina Rica presentó a Luana Bombeí. Con la participación especial de Chanchi, Parry, Coti, Morcha Morocha, Betsy y Lolo Pocho en Cocineritos. Fue una revisación de Alicante.